Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Montaremos un equipo con la familia. Hola, primos. ¿Qué tal? ¡Gol! Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino. ¿Dónde empezamos? Nadie ha pensado en este método antes. El clubier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos. Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada mes que vuelva a casa. Él los entrará en un programa informático y así podemos afinar las apuestas. Los primos muy bien. Todos muy profesionales. Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director. Te voy a desbancar el casino, te lo juro. Más tarde o más temprano, aquí o en Londres o en Las Vegas o donde sea, usted dirigirá un casino que nosotros derrotaremos con mi método. ¿Juego, señores? Igiser0 AXB 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 BAN